Hay un problema, supuestamente, por lo que estoy viendo, con Carlitos Way y Crazy Design. Carlitos Way hace la historia de que cuando se separaron los tequeteques, o sea, Carlitos y Crazy se separaron, Crazy Design se quedó con ese canal de YouTube y llegaron a un acuerdo económico donde le iban a reportar esos temas que se grabaron con el dúo de los tequeteques. Pues resulta que hoy Carlitos Way hace un video etiquetando a Crazy Design y a la gente de Star Martian. Eso existe, eso no existe ya. Esa compañía no existe ya. Sí, la que hacen freestyle, ¿cómo que se llama? ¿Qué pasa? Star Martian. Star Martian, ok. Entonces el asunto es que ellos están ahora diciendo, Carlitos está diciendo, que el dinero que le tocaba no lo ha reportado. Que él le va a dar hasta hoy para que reporten ese dinero. ¿Desde qué tiempo? ¿El tiempo lo tequeteques que él vino a reclamar ahora? Ay, Dios. Parece que lo tienes tú. Bueno, yo te voy a decir algo. Hace tiempo que se lo vieron. Hay un dicho que dice, toma chocolate y paga lo que debes. Es decir, que en este caso, si realmente Crazy Design y Carlitos Way hicieron un acuerdo, un trato, yo entiendo que debería pagar la vuelta. Claro. Porque al final de cuentas, negocios son negocios, independientemente de si somos familia, hermano, primo, lo que sea, el negocio está ahí. Ahora, hay que ver si realmente Carlitos amarró eso bajo un abogado, bajo un buen contrato, porque al final de cuentas no sabemos quién está diciendo la verdad. Porque yo puedo decir a la boca para afuera que Guayu y me debe... Don Omar y Darillante. Dos millones de pesos y si yo no tengo cómo comprobar... Claro. Entiendo que él no va a saltar con una acusación así, de esa magnitud, porque al final de cuentas, eso le cae para atrás. Es un armado de filo. Si es verdad que haga la diligencia y que Crazy se ponga ready y que le pague su cuarto, pero si es mentira, Crazy puede autodem... ¿Sabes? Contra demandarlo. Y hacerlo un lío. Yo te voy a decir unas cosas. Yo siempre escucho a Carlitos en controversia. Yo no estoy entendiendo. Siempre, siempre. Pero hay música, Guayuil. Siempre en controversia. Y con qué más tú lo vas... No, él tiene que... Él tiene como que soltar un poco a Crazy y ponerse pa' los dedos. Yo le voy a decir algo. El peor error de Carlitos fue de Pegasus de Crazy. El peor error no, Marito, porque si tú... ¿Qué ha sido de Carlitos después que él soltó a Crazy? Pero es que ellos no son gemelos. Es que la jocosidad la tenía Crazy Design. That's Crazy Design. Yes. Todos saben eso. O sea, que no tiene talento. ¿Tú quieres decir eso? Yo te voy a decir algo, Guayuil. Sé honesto. Escúchame. Escúchame, listen to you. Claro. That's right. Ese, ese, ese. Estoy hablando de inglés, pero qué. No, inglés por inmersión aquí. Mira, oye, ¿qué pasa? Carlitos, güey, Crazy Design era que hacía la diferencia en el grupo, la jocosidad, el carismático. Entonces, al ser un dúo, ya se complementaba. Sí. Pero al dividirse Crazy, de Carlitos, ya no es lo mismo. La cosa cambió. Porque Carlitos sigue siendo como más de lo mismo. La diferencia lo hacía. Guayuil no te ría discurso. Hay que decir la verdad. Es la verdad. Me respeto que este merece Carlitos. Igual que, igual que. ¿No ha vuelto a conectar? No. No ha vuelto a conectar. Ese dúo no debió dividirse. Eso, eso yo creo que iba a pasar con, con Wisin y Yandel también. Doble T y el Crow. Porque era un dúo dinámico. Por ejemplo, te voy a ponerle aquí. Doble T y el Crow también. El Crow solamente fue lo único que sacó la cabeza. ¿Tú entiendes? Doble T se quedó. ¿Tú crees que Doble T vuelve al juego? ¿Tú crees que se le va a hacer cómodo sin el Crow? No, loco, porque ya el público lo veía como un complemento, los dos juntos. ¿Tú entiendes? Yo siempre, parece ser que ellos no se sentaron a poner, a poner como el negocio claro. ¿Qué pasó? Ok. No estoy entendiendo. Ellos arrancan como dúo, muy bien. Ya el canal de YouTube era un solo canal. Se dividió el dúo. Crazy se fue por su lado. Pegó canciones solo. Pegó, siguió trabajando, pegó, conectó con el público. Sí, claro que sí. Carlitos no conectó con el público. El canal de YouTube era de los dos. Yo creo que debía haber un manejo ahí. Se amoché el canal por mitad. No, no se puede. Cada uno su mitad de su canal. Eso es como que uno de ellos tiene que... Eso no se puede, Chema, nada. Tiene que ver el canal. Lo derecho al otro. Dividirse los suscriptores. No, no, Chema. Debieron hacer un acuerdo realmente. Eso también. Era lo lógico. El acuerdo era dejar ese canal como estaba. Ah, Carlitos. No, no, no. Dejar ese canal como estaba ya. Los tequetekes, por ejemplo. Los tequetekes, ya todo ese repertorio de temas que ellos habían hecho y videos. Sí. Y dejarlo ahí, cobrar cada uno su porcentaje. Normal. No tocarlo. Exacto. Y hacer su plataforma cada uno aparte. Aparte. Porque mira el problema que hay ahora. También. Porque mira, se dijeron muchas cosas terribles del pana este de Carlitos, que era Vale Parking, que tenía una bodega en Estados Unidos. Pues eso no tiene nada que ver, loco. Lo que estoy diciendo en el sentido, loco, hay que, para mí, para mí, los dos son súper talentosos. Claro, Crazy tiene más carisma y muchísimas cosas. Conecta más con el público. Y más en el estudio, es como más ingeniero y sabe muchas estrategias, pero la disciplina de Carlitos, loco, es una vaina. Ok, eso yo no lo sabía. Pero también en el coro hay uno que es más habilidoso que el otro. Es el detalle, que tú no lo quieres mencionar. Yo digo. ¿Estás diciendo que Crazy es un habilidoso? Bueno, pero hay que estar en la prueba. No, no. ¿Por qué es que te estás reclamando lo que estás reclamando? No tan habilidoso, es diligencioso, loco, diligencia. Porque la vida se trata de una diligencia, de cómo tú la aprovechas. Hábil, es más rápido. Exacto. Ahora yo digo, ¿por qué Carlitos vino a reclamar ahora? Bueno, ¿por qué? Después de tanto tiempo. Bueno, depende, hay que ver el tipo de mareo que le tenían montado. No, tranquilo. Y cuántos pagaré de todo eso le han hecho. Porque cuando viene a ver le dan un adelanto. Ahora mismo el que está bregando con música lo sabe. Que ahora mismo no hay forma de robarle a ningún artista. No, para nada. Ya los números están ahí. Que Spotify, que YouTube, mensualmente, ahí están los números. Ustedes reclaman a lo que le toquen. Esos reportes llegan de allá, ¿eh? Para que esté claro. Entonces la cosa está clara. Y es lo que tienen que ponerse de acuerdo. Pero que ha dejado los temas de Carlitos Way, Crazy Design. De ese tiempo para acá. Yo no he dicho que no ha dejado nada. Pero si no, considerando, tú sabes. Porque de ese tiempo para acá. A ver, ahora Moña. Esos temas siempre van a seguir generando. Van a seguir generando. Y recuérdate que esa canción, el Tequeteque, fue una canción mundial. Y hubo bien países para allá. Que todavía esas canciones suenan en la radio. Y cada vez que suenan en la radio, una discoteca genera dinero. Y eso se recolecta. Entonces también, tú sabes que ellos se pegaron full en la comunidad de Guayubín. ¿Entiendes? La comunidad LGTB. Que realmente ellos rompieron y siguen. Oye, Crazy Design fue básicamente el tipo visionario que dijo, bueno, como la difunta Delfi dejó esta vaina así. Real. Yo voy a meter la aventura. Y se movió Romeo. ¿En qué quedó aventura? En Navajo. ¿Tú entiendes? Y no era que ellos no eran talentosos, Braille. Eran talentosos. Pero hay algo que se llama magia. Tú tienes esa magia de conectar con el público. Pobre la magia. Porque tú puedes ser talentoso, estratega, pero si no conectas. O sea, que el de la magia era Crazy Design. ¿Real? Claro. El de los Pepe, el de la magia era el Crow. El Crow. De aventura Romeo. ¿Tú entiendes lo que digo? Sí, es verdad. Si es mentira que me desmientas. Es verdad. Entonces, cuando la vaina está así, tú no te puedes apisotear de la magia, pero que tampoco, tú entiendes, puedes tomar decisiones de que hacía lo loco. Espérate, vamos a manejarnos. Bueno, hasta que tú te posiciones, te coloques en el gusto popular también y puedas hacer tu diligencia. Yo lo que pienso es que Carlito, güey, tiene que soltar ya esa magia. La música. Como esa vaina. ¿Cómo la música, Jemmy? ¿Por qué? Como no, no. Yo he visto. Porque no, ya él lo hace por pasión. Hay un problema, como que siempre. Disculpe, pero no puede ser por pasión, porque está colando en su cuarto. Chema, si fuera por pasión, él dejar eso así, también. Ay, yo lo que veía, él no es malo, él es bueno. Yo lo que veo. Él es bueno, pero es que el público, tú sabes. Dale, güey, yo vine. El público de hoy en día, pues no es que yo te esté diciendo que tú eres malo, Carlito, tú sabes, por si un día nos topetamos por ahí, tú eres más grande que yo, yo no quisiera que tú lo malinterprete. Pero tú sabes cómo, cómo, no sé. Yo, sin embargo, lo que puedo decir es que Carlito no ha tenido buen manejo después que he vivido de Crazy. ¿Por qué? Muy controversial, mucho lío, mucha valla. Porque no han sabido llevarle su carrera. O sea, buscarle los temas que son, los productores que son, la vestimenta, llevarlo a los sitios, hacerle esa estrategia. Me encuentro extraño. Hay que no entiendo que ha fallado. Me encuentro extraño. Si fuera tú, ¿cómo lo manejarías? Perdóname, perdóname. Quisiera por él. No, 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 porque ya, o sea, yo fui quien tuve que ver y el mismo Guayubin con la pegada de ellos. Ok. O sea, ese proyecto de los tequeteques está en mi catálogo. ¿Me entiendes? Claro. Que yo pegué, yo pegué a los tequeteques. Pero yo puedo hacer un combate con ustedes dos. Te digo una cosa aquí, en Televisión Nacional. Púralo. Ese caballero que está ahí me llamó a mí. Guayubin, mire, te estoy mandando este video en exclusiva. Está pegado aquí en Santiago. Te toca a ti pegarlo en Santo Domingo. Cuando eso estaba QTV allá arriba en la cúspide, en Telecentro, Canal 13, a las 4 de la tarde, el toque de queda, ese programa. Yo agarré el video y empecé a darle candela. Mira, se pegaron aquí también. Y después otro medio. Qué ascona te iba a botar. Bueno, déjame decirte que ascona pensaba que yo había cobrado una moña. Y yo, no, ese mi amigo personal, nada que ver para que sepa. Que lo último. Que dio resultado. Lo último que me dijo fue, y fecha de fiesta. Hasta no tienes tú con ellos todavía, nunca, nunca le pedí a Braille, dame una fecha con ellos. Nunca. Ni para ti nada. Para nada, nunca. Porque lo hice de corazón. Los extrañas. Un peso no le cobría a Braille por eso. A quién? A ellos, crisis. Es que ellos hacían muy, 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 muy. Muy buena pareja. El trabajo, loco. Llegaba full. Pero que no sé qué es lo que pasa. Siempre hay como ambición de uno y del otro. Y no sé. ¿Qué era lo que te llevo? Muy buena pareja. Tú sabes que no me gusta a mí. El relajo que tienen ellos. Que siempre están en una discoteca. Que se aman y se quieren. El abrazo de Judas. De Judas. Como que se aman y se adoran alante del público. Y por detrás. Y yo creo que se han matado. O sea, déjense de eso. Ya. O sea. Ya. Súperense cada uno de ustedes. ¿Sabes lo que ellos deberían de hacer? Fuera de relajo. Algo que les puede sacar provecho. Y hablarte con el mismo Capricornio. Decirle Capricornio. Oye, lo que vamos a hacer. Ese video. Como Carlito Güey está pasando por una situación difícil. Vamos a darle la monetización a Carlito. Y necesitamos que tú arme el ring. Y ellos dos se la vayan a trompar. Y que se la vayan al bollo. Porque son grandes. Lo doy fuerte. Está buena la idea. Oye, esos cuantos son de Carlito. Vamos a ganar candela a poco. Gana quien gane. Los cuartos son de Carlito. Va a ser contenido claro. Yo lo que creo es que ellos tienen que sentarse de nuevo en la mesa grande. Para que definan realmente qué es lo que va a pasar con el canal de YouTube. Es un ring. Ahora, Carlito no le quiere hacer daño. Porque si fuera otro, tirara su copyright el mismo directamente para joderlo. Y no lo ha hecho. No te dio daño. Que se la vayan al bollo. Un ring y ya. No, porque él sabe lo que le puede venir para atrás de crazy. No, lamentablemente él pierde. La garra de Kane. Pierde él. Se hace eso. Bueno, pero nada. Esperemos que se solucione este tremendo problema que hay entre Carlito Weiss y Crazy Design. Que son los artistas favoritos de Guayu Vint. Después de Sexy Vicini y el Alfa. Parecen dos viejas de patio peleando. El único que puede resolver eso es Víctor Gorra. Así que Víctor Gorra que meta mano ahí. Víctor, es verdad. Víctor, mete mano que usted es duro ahí. Múralo que Víctor Gorra. Seguimos aquí.